¿Que el equipo rojo esté mal? No, para mí no está mal. Cada día va mejorando, para mí... Yo les dije ahora a los chicos, yo los hubiera... Y todo el mundo me conoce, me hubiera exaltado mucho con ellos, pero... Yo les apuesto una cosa. El equipo azul y el equipo naranja, ninguno de ellos dos, si hubieran estado en las circunstancias que nosotros tuvimos, no hubieran jugado de la misma manera ni con la misma intensidad. He visto, he visto cómo la gente azul y naranja se queda parada. Y que su DT apoya eso. Entonces, me encantó que ellos no se pararon, que llegamos a una pared. Me encantó la garra de Ivanova. Me encantó que Liz me dio en la boca, porque en los ensayos no subía y me dio en la boca. Yo no digo que él es un mal DT, no es. Sino que, por ejemplo, el día que me tocó jugar al circuito de la repetición con Jess Lee, yo le decía, quedamos en vernos aquí para practicar el circuito. Y él nunca llegó. Él llegó para retarnos, para decirnos de todo. El DT nunca se asoma, nunca les da la mano, simplemente está en el momento en el que están cometiendo los errores. Ahí sí les cae encima con todo. No sé de él qué opina, si él es del equipo naranja. Pero yo sí los he visto entrenar. Creo que hasta entrenan más que nosotros, los verdes. He visto que Brad sí llega en las tardes a entrenarlo. Quizás que haya faltado una vez o dos. Brad, he visto que a todos los regaña, nos enseña estrategias, estrategias, estrategias. Lo que sí yo siempre le he dicho a Brad es algo. Acá están bien las estrategias y Brad tiene mucho tiempo aquí. No sé, Ricardo, qué viene a decir. Richard, el día de la pijamada, dio un comentario que dijo que yo le gustaba el chamo. Como que me parece como una manzana de la discordia. No sé, como que habla del uno, del otro, del otro. Ya no conozco las cosas muy a fondo. Pero sé que también Estefania hablaba mal de Liz. Y después Ñañita, y esto, y el otro. Yo sé el juego que quiere jugar él. Y créeme que yo ya lo he jugado. Entonces, me da risa que quiera hacerse el amigo mío para tener algún plus en el equipo. Y estaba muy equivocado porque yo me doy cuenta de lo que quiero hacer. Entonces, más me da risa, más me da risa lo que quiero hacer. No sé si seas hipóquita o no, brother, yo a ti no te conozco. Tú me dijiste ahora, ¿y ahora qué hago en reality? Yo lo que te dije es, todo se llega a saber en combate. Dile la verdad de lo que tienes que decir. Porque yo te puedo apostar a lo que te puedo parar ahorita. Todos los rojos de ti a mi lado y todos te van a hundir. No sé si seas buena o mala persona, pero lo que todo el mundo dice de ti es de eso. Piensa que yo le voy a decir, ¿sabes qué? Di esto para sacártela y di esto para que no te frieguen. Y di esto y hunde a esta persona y yo te voy a colitar a hacer esto. No. Combate es tan real que no puedes. Digamos que yo te quiero colitar en algo. Yo te quiero colitar, nos vamos a hundir los dos. Créeme que yo te doy el mejor consejo. Hacerte el gallito, llegar de malito, después te das durísimo contra el suelo. Está fuerte el reality, compi. Fuerte y la verdad es que todavía nos quedamos con esa pregunta sobre la rata que existe en el equipo rojo, Brat. Y eso es lo que nosotros quisiéramos saber. ¿Qué está pasando en el equipo rojo? ¿Qué tan cierto es de que hay mucha hipocresía en tu equipo? Como yo le dije ayer, competitivamente para mí mi equipo está bien. O sea, yo pienso que no hay que crear mucha amistad o mucho compañerismo para que las cosas en el trabajo funcionen bien. Lo que no sería en el reality. Pienso que como, como, ¿cómo lo puedo decir? Interiormente como relación en cuanto a compañerismo, eso sí está mal. Porque son miles de comentarios que el uno le dice al otro, que el otro le dice al otro, que el otro le dice al otro. Yo solo simplemente escucho porque yo no tengo nada que ver en eso. Ya, pero debe haber también este tema del vínculo entre el DT y sus chicos. Y hace un momento, bueno, vi dos cosas que me llamaron la atención. Primero, la crítica que le estabas haciendo a Richard, si no me equivoco. ¿No? Tratando de decir que un poco Richard está tratando de acomodarse en el equipo, tratando de hacerse de tu gracia. ¿Qué está pasando sobre ese tema? Después te voy a preguntar sobre otro tema más. No, no está pasando nada malo. Simplemente son, la vida te pone unas barajas y tú utilizas cada baraja que tienes. ¿Ya crees que Richard está tratando de jugar para salir favorecido un poco tratando de apegarse a ti? No solo tratando de apegarse a mí. Él sabe perfectamente a quién acercarse y qué decirle a cada quien. Yo soy una persona que parece que no veo nada, pero trato de observar algunas cosas. Y, por ejemplo, ahorita que pasó todo el problema este, lo voy a acercarse a Ricardo. Entonces, Richard es la rata, la persona que tú mencionabas. Yo no lo considero así porque yo no lo conozco. Entonces, ¿quién es la rata del equipo? ¿Quién es la rata del equipo, entonces? Lo que yo le dije en la entrevista a Karina, yo soy el vocero del equipo rojo. Y lo que tú debes hacer es preguntar a todo el equipo rojo quién es y te va a decir. Es una buena idea, compi, pero bueno, tenemos a Richard aquí. Ok, Richard. Antes de todo, muy buenas noches. Primero voy a decir algo. Yo aquí no he venido a ganarme tu amistad. Lo primero. Para que vengas a decir que viene a hacerse el amigo mío y todo. Yo estoy compartiendo aquí porque te pusieron de DT. Por eso estoy compartiendo aquí contigo. Y segundo, yo lo que voy a demostrar aquí es al programa. Que quiero estar en combate. Tercero, lo que se habla de Ivanova, del problema que hubo en la pijamada. Lo que teníamos usted y yo era una conversación de hombres. Hablando de hombres, conversando cosas. Tocamos un tema de Abraham, del chamo. Yo le dije, mira, el chamo es buen competidor, etcétera, etcétera. Un momento, un momento. Un momento. Un momento, ¿qué es el problema de Ivanova? ¿Qué es esto? Cuéntanos un poquito acerca del tema. ¿Qué problema hubo con Ivanova? Ahora el chamo también quiere hablar. De repente tenemos a todos los rojos aquí. Richard, así como tú dices que tuviste una conversación de caballeros, de hombres con él. Eso fue lo mismo que yo tuve contigo. Es más, te confié. Te dije, mira, me está invitando para la playa para ir a trabajar. Me dice Ivanova, para ir a trabajar. Entonces, vengo y le cuento. Pero, no sé, la chamada me está invitando, ni siquiera la conozco. Entonces, cuando estábamos en el comedor, nunca la había visto. Viene y me dice, mira, qué bello habla y tal. Y yo, o sea, pensé, yo, ¿cómo no? ¿Será que le gustó algo? Entonces, es algo que yo le comenté a él. Entonces, viene, yo se lo comento porque tengo, o sea, tuve la confianza ahí. Entonces, viene y dice, y viene y le cuenta a Brat. Le cuenta todo. Entonces, es algo que me molesta a mí. Es algo que me molestó a mí. Ok, y Brat acaba de decir que las cosas que se ven enterar en ese momento. A ver, ¿tú te fuiste con Ivanova a la playa? Hay que escuchar, chicos. No, no, no. Al fin y al cabo, nunca se le nada. Nos quedamos ahí en la pijamada de combate. Y ya, tuve todo el fin de semana con los dos. A ver, a ver, una cosita. Hay que escuchar todas las versiones. Hay que escuchar todas las versiones. Vamos a escuchar a Ivanova también. La versión de Ivanova. A ver. A ver, no sé con qué. Aquí todo es un chisme y a mí no me metan en sus cosas. Chamo, de que yo te guste tampoco te puedo impedir porque todos son hombres y yo soy mujer. A cualquiera le va a gustar cualquiera. Ya. Esa cosa de que tú vienes a decir ahorita te lo pregunté y jamás me lo dijiste en mi cara. Jamás. A la playa no iba a ir solamente yo contigo. Iba a ir Monchis, Martín, tú y yo. Claro. Y te dijimos porque tú sabes. Escúcheme, eso quedó claro, ¿ah? Eso quedó claro de que en ningún momento... Y ven, claro, dije que íbamos a ir a trabajar porque ya me van a ayudar. Sí, eso quedó claro. Nunca dijo el chamo que iban a ir todos ni nada, ¿no? Yo tampoco lo conocía a él, sino que fue por Monchis que hablé con él porque él quería entrenar y el chamo dice que no conoce ni de aquí. Y yo le ayudo a los chicos a que le encanje en un gimnasio. Y yo le invité. Ya, ahora otra cosa. Yo no sabía de que yo te gustaba. Jamás en la vida. No, mira, este... Que tú se lo habías comentado. Yo en ningún momento he dicho que tú me gustas o he demostrado que tú me gustas. Eso lo dijo él. Allá otra cosa es lo que él te dijo a ti o se lo dijo a hablar. Y tú se lo dijiste a hablar de la cara. De que me guste. Yo aquí no confío en nadie. Qué bueno. Entonces, no me andes metiendo en su lío, pues. Tú sabes lo que dijiste. Yo sí, bien claro. Y tú le dijiste a hablar de la cara. Acabo de decir lo que dije. Tú le dijiste a hablar de la cara. De que Ivanova sea guapa o bacán. Es guapa. Obviamente, obviamente, eres una chica súper guapa. Eres guapa. Cualquier hombre le gustaría. Cualquier hombre le llamaría la atención. Pero aquí quien hizo su chisme fue el hipócrita de Richard. Pero nunca he demostrado que tú me gustas o algo. Y estás bien clara de eso. No tengo yo nada que ver con eso. Y tú tampoco lo has demostrado. No tengo nada... Exacto. Nunca te he demostrado ni que tú me gustas ni tú me has demostrado eso. Somos amigos. Pero aquí quien hizo todo su rollo fue Richard. Ok. Entonces, Richard, ¿por qué? A ver, lo voy a explicar sencillo. Ese día estábamos conversando con Braque. Y salió el tema de Abraham. Y le dije, mira, sí, él es buen competidor. Él está encasillado por los problemas de los que tiene, de la guay, etcétera, etcétera. Y le dije, incluso el fin de semana se van a la playa a trabajar. Incluso le dije. Ahí, a trabajar. Y le dije, y entonces, rapito, me cambió la cara. Porque lo conozco como es Braque. Ya. Entonces le dije, no, pero no, tranquilo. Ahí no pasa nada. Igual al chamo yo le dije. Que cualquier gusto es Ivanova que apunte a otro lado. Porque de seguro todos los conocemos a Braque. Le hace la vida imposible cuando alguien le fastidia y termina afuera. Ah, caramba. Y lo único que él tiene aquí para quedarse aquí en Ecuador es por combate. Eso fue lo que le dije. De repente Braque coge y se me desaparece. En un ratito terminó, ¡fum! Y ya escuchaba por ahí un lío. Y de repente llega Ivanova y me dice, oye, ¿tú qué le has dicho a Braque? Entonces yo le digo, porque Braque se había... O sea, ya estábamos happy, estábamos celebrando. Como que le fue a reclamar. Claro, pero en todo caso, quiero por favor, disculpa que te interrumpa Richard. Necesito que por el amor de Dios, desde hace rato están que me hablan de lo que le dijeron a Brad, pero nadie me dice qué exactamente le dijeron a Brad. Es que desde ahí parte todo. Entonces nos vamos, nos vamos, ella se me acerca y le digo, ¿sabes qué? Vamos a hablar a la cocina. Hablamos y le expliqué todo cómo fue, de la misma forma que lo estoy haciendo ahora. ¿Qué fue lo que ella me dijo? Oye, cuando hables con Braque, no le confíes nada, no digas nada, porque Braque es loco y todo te lo saca y todo te lo arma. No confíes. Eso fue lo que me dijo. A ver, Richard, ¿qué está pasando? Lo que te dije a ti, espérate, yo, yo, ahora sí, yo estuve en el equipo rojo y vi las cosas desde adentro. Richard, tú eres un hipócrita. Primero te tengo que decir y te lo digo mirándote a la cara, ¿ya? Primero, porque los secretos o detalles que te cuentan a ti, como caballero que eres, tienes que guardártelos. Hay cosas que se llaman, hay algo que es ser amigos y ellos te consideraron tus amigos. Y no se vale, y no se vale, eso es lo que le dije a Brad el primer día. O sea, Richard está dañando el grupo rojo desde adentro. O sea, que tú eres la rata, Richard, la rata. ¿Quién eres la rata? ¡Rata de los patos! ¿Y qué puede hablar? Si cuando estábamos hablando de un tema nos tiró al agua a los dos. A los dos nos tiró al agua. Estábamos hablando de Anapolio y nos tiró al agua a los dos. Se vino aquí a pintarla de buena y ahí sí, cuando todo el mundo sabe cómo es ella. Y nos tiró al agua. Yo, obviamente, todo el mundo sabe cómo soy yo. Obviamente, todo el mundo sabe cómo soy yo. Y principalmente porque yo voy a defender a las mujeres hasta el fin. Y tú te burlaste de Anapolio porque estaba llorando. Y así mismo le estás intentando ver la cara a Ivanova para que quede mal con Brad. Y eso no me parece. Aquí es la verdad y lo justo hasta el final. Es todo. Mira, otra cosa, escúchame. Jamás te dije que Brad es un loco. Cuando yo tengo que decirle cosas a Brad, se la digo en la cara. Porque Brad y yo nos conocemos hace mucho tiempo. Lo que te dije fue que Brad siempre malinterpreta las cosas porque Brad es celoso. Y tú sabes que Brad es celoso. Incluso tú dijiste, yo sabía, yo sabía que no es como lo dice Brad. Tú lo dijiste, yo sabía que no es como lo dice Brad. Yo te dije que Brad se iba a decir otras cosas. Ya. O sea. Ya te hundiste. Si yo hablé con él, eso es lo que tú crees. A mí no me interesa lo que tú piensas. Yo aquí no he venido a caerte bien. Yo no he venido a caerte bien. Un momento, un momento. No me interesa lo que tú pienses. A ver, un momentito. La pregunta es, a ver. Yo quiero interpretar esto. Al chamo le gustó Ivanova. ¿Te llamó la atención Ivanova? No, 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 no. Solamente digo que es guapa, que es una chica simpática. ¿A quién le dijiste eso? Eso se lo dijiste a Richard. Ya, ok. Entonces Richard cogió y le... Uy, Ivanova le parece guapa al otro, al chamo. Ok. Entonces, entonces ahí se armó el despelote. No, se lo dijo a Brad, se lo dijo a Brad, se lo dijo a Brad. No, 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 no. O sea, no... Oye, todo el mundo tiene ojos, pues. O sea, es normal que se gusten las personas. Pero el problema fue que a mí lo que me dijo él fue... O lo que... Lo que me dijo él... Sí, me dijo que él haya dicho que le tiene que poner un alto a Ivanova porque Ivanova se le había acercado a la mesa a decirle hablas bonito y que el chamo le había dicho que entendió que ella... No, 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 no. No me contaste lo de hablar. No, no. Entonces, lo que Ivanova se le iba como que mucho insinuando a el chamo y que el chamo tiene que ponerle la mano. Entonces, yo dije esto. No, yo no soy... Es verdad, yo no soy celoso. Las personas que me conocen y... Ya, no soy celoso. Para nada. Simplemente que hay una cosa entre ser celoso y ser cojudo. Entonces, simplemente yo lo que quería saber es que si hay onda entre los dos, yo simplemente... Y ya. Ok, que tú querías saber qué mismo está pasando. Winnie, Winnie. ¿Qué sabes? Yo tengo una pregunta. Yo quiero saber por qué debería de ponerse Bran celoso. Se supone que no tiene nada con Ivanova. Quiero saberlo. Le propuso matrimonio. Hay sentimientos de por medio. Yo creo que... Aunque, verdad, yo creería que... Se ríe. Si no están amarrados. Se ríe Winnie, compi. Pero hay sentimientos de por... ¿No será que Winnie está interesada en Bran? O sea... ¿Te gusta Bran? Ay, qué bien. Ay, qué bien. De verdad que Richard se lleva y trae aquí la unita triple música de suspenso. A ver. Un momentito. Una... Yo voy a traer... Según lo que he escuchado, voy a aclarar este tema. Supuestamente Ivanova había conversado con Abraham, el chamo. ¿Ya? El chamo le contó la conversación que tuvo con Ivanova a Richard. Richard luego le contó a Bran. Y así parece que el que está tejiendo todo este hilo es Richard. En realidad pareciera como que si Richard estuviera interesado en dividir al equipo. Y no sé por qué razón. O al menos, si esa no es la intención de Richard, lo que va a lograr con este tipo de comentarios es obviamente dividir al equipo. Para partirlo desde adentro. No sé, es lo que yo veo. Me gustaría hablar con el equipo rojo. ¿Podría hablar con el resto de integrantes del equipo rojo producción? Espérate, Carlos. Yo una cosa nada más. Yo te puedo apostar lo que sea y lo que quieras que no lo va a dividir. Lo que sea. Competitivamente. Ok. Competitivamente no, pero al parecer sí está causando malestar. A ver, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué dijiste, Bran? Que... Que Matamor nos dijo que está... Sigue nomás. El protector, el protector cuando habla. Ya, con el protector cuando habla. No, Bran, ¿decía? No seas así. Bran, ¿decía? Uy, ya esta chica ya está como... No te lo digo. Bran, ¿decía? Bran, te quiero preguntar las cosas. Yo quiero saber qué está pasando con los rojos. A ver, Bran. No, es que es malo. Dale, dale. ¡No escucho! Estoy tragando, estoy tragando. No. ¿Qué está diciendo? Ah, que dices tú que Richard va a partir el equipo desde adentro y te digo que no va a pasar. Ok. Dice Bran que no va a ocurrir, ¿ah? No va a ocurrir. Copi, mientras... Quiero hacerle una pregunta a Richard y quiero pedirle, por favor, a Lunita Triple Música de Suspenso. Ya lo voy, te lo voy a preguntar. Solo quiero que me digas sí o no, nada más. Tu intención es dividir al equipo porque es lo que parece, ¿sí o no? No. Ok, más adelante, en la investigación que tendrá Karina sabremos si esto es cierto o no. Mientras tanto, vamos a escuchar las excelentes recomendaciones que nos trae la reina del Prime Time Night, Dominica Saporiti. Martín, estoy viendo una foto suya en Instagram y como que sales un poco raro antes del concierto. Uy, sí, mi Dome. Ese día como que me sentía mal. Me pasé del baño toda la noche anterior. Hasta llegué a deshidratarme. Mira, Martín, a mí también me ha pasado eso, pero lo urgente ahí es la rehidratación. En serio, mi Dome, ¿y qué hiciste? ¿Qué tuviste que hacer, ah? Cuéntamelo. Claro que sí, te cuento porque yo tomo oralite que con su concentración ideal de 75 Mec es efectivo para la deshidratación por vómito y diarrea. Además, tiene sabor a uva. Wow, entonces oralite 75 es ideal para la deshidratación por diarrea o vómito, mi Dome. Por supuesto, así es Martín. Además, es para toda la familia. Oralite 75, nunca menos rápida y efectiva rehidratación con un sabor delicioso. Aquí está, te lo presentamos. Oralite. Mata. Se viene, compi, la Semana del Terror, así que la unita triple música de terror. Señores, ¿qué es lo que pasará? Me dicen que hay historias de ultratumba. Veamos lo que se viene. Ponle play. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Pero mira, eres tú ¿Qué estás aquí? ¿Dónde qué hacemos? Tendremos que ir a buscar al asesino Antes que hayan más víctimas ¡Auxilio! Vamos a entrever algo el pollo ¿Pollo? ¿Tú lo mataste? ¡Muy bomba! ¡Tú fuiste el que le diste a las 17 puñaladas! ¿Y ahora quién es el asesino? Chicos, ya sé quién es el asesino Yo estoy segura Que fue un loco enamorado de mí Que como no pudo tener mi cariño Me quiso matar